Bueno, y hoy, como podréis estar viendo ya en pantalla, vamos a hacer un vídeo dedicado a los fallos, a los glitches, a los bugs, dentro de Hogwarts Mystery. Es un vídeo que no tenía pensado hacer, realmente, pero bueno, ayer hablando en Discord, estuvimos pasando imágenes, pues estuvimos riendo un ratito y digo, oye, esto molaría hacerlo en un vídeo. Si os mola la idea y le dais mucho apoyo al vídeo, pues bueno, en un futuro hacemos una segunda parte o tercera o lo que sea. Y así también podéis ir vosotros pasando glitches, pasadmelos por Discord, por ejemplo, y bueno, pues eso, vamos haciendo vídeos. Y por cierto, no olvides que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita. Es un simple clic, ayudas un montonazo. Además, la mayoría de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Y al final es algo que no cuesta nada, como he dicho, es un clic y ya está, ya te enteras de todo lo que va pasando en el canal. Porque ya os digo, hay millones, o sea, hay millones. Me he metido en una web que hay muchos, entonces vamos a ir viendo y ya está. Aquí ya de primeras vemos que la profesora Sprout se toma muy en serio eso de ser una profesora muy cercana. Es decir, aquí la tenemos dentro de nosotros, está dentro de nosotros porque sí, porque quiere ayudarnos de cerca. No quiere que tengamos nuestro espacio vital, quiere ser nuestra profesora más cercana. Aquí, por ejemplo, bueno, no sé qué le pasa a Talbot. La verdad, Talbot es una mezcla. Aquí Talbot es una mezcla de muchos personajes. O sea, yo creo que ahí vemos la cabeza de Talbot, pero el pelo puede ser de Tulip a lo mejor. No sé, no sé, no sé, pero bueno. Aquí, aquí, ¿qué pasa? Penny, ¿are you ok? Sí, bueno, Penny está pues levantada. Está ahí, no le apetece estar sentada. Y ha decidido atravesar el banquito donde se sientan y estar levantada en clase. Y ya está. Bueno, 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 vale. Aquí, de momento, de los que ha salido, a mí no me ha salido ninguno, ¿vale? Estos son nuevos para mí. Aquí vemos que, bueno, no sé, es que de verdad, o sea, aquí hay un fallo totalmente. O sea, no hay escenario directamente. Vemos todo el fondo del juego. Hemos, de hecho, a personajes allí a la lejanía. No sé, muy raro, muy raro. Vemos a alguien volando también por arriba. No sé. Bueno, aquí pone que cuando estás, cuando escuchas que las que hay detrás de ti están hablando mierda, ¿no? Y escuchas tu nombre por el medio, ¿no? Están hablando mal y escuchas tu nombre y es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Vale, aquí miramos hacia arriba. Estamos mirando hacia arriba, pues, porque seguramente hay algo que nos llama la atención en el techo de la clase, no sé. Vale, esto, esto es real. Quiero decir, ¿está con un teléfono móvil? El personaje está con un teléfono móvil. Bueno, y no, no, ¿y qué le pasa al de detrás? ¿Qué le está pasando al señor de detrás? Está peleando contra una escoba. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? No sé, es muy raro, pero bueno. Ah, mira, dice que ha roto su falda tratando de rascarse la espalda con la varita. Aquí vemos cómo se está rascando la espalda con la varita, pero claro, eso ha provocado que la falda se rompa y, pues, se le... Vale, aquí acudimos a un cambio de nombres. Jae, a partir de ahora, es Bill. Rowan es André. Y Penny es Jae. Penny es Jae Kim, a partir de ahora. Muy bien. Penny es una Gryffindor. Y se llama... Bueno, no, y tiene la cara de Jae Kim. Maravilloso, maravilloso. Eh... ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Cuántas caras? ¿Qué les pasa? O sea, este fallo lo estoy viendo mucho. Son muchas caras en una. O sea, son muchísimas caras puestas en una. No entiendo. Esto... Esto me da mucha risa, tío, los de Mangonagall. O sea, Mangonagall como un espantapájaro. Pero es que además tiene cuatro brazos. O sea, tiene así dos brazos y tiene otros dos así. O sea, Mangonagall tiene cuatro brazos. Eh... No sé. Bien. Aquí abajo la seguimos viendo así. Vale. A ver. Aquí vemos a Raypeak hablando. Ah, pero Raypeak ya está mal colocada aquí. Aquí ya la veo mal colocada. Aquí vemos a Ben... Ah, ya está. Ya está. Aquí tenemos a doble Raypeak. Eh... Raypeak dos en una. También. Aquí seguimos con el dos en una. Aquí como que nos da la espalda, pero no. ¿Sabes? Es una metáfora. O sea, nos está viendo, pero realmente nos quiere dar la espalda. ¿Sabes? Aquí no está. Aquí hay dos también. Está una delante y la otra detrás. O sea... Vale. A ver. Por aquí Penny... ¿Qué le pasa a Penny? Penny... Penny que está atenta hasta con los ojos cerrados. Los cierra, pero no. ¿Sabes? Los cierra, pero ella tiene un mecanismo en los párpados que puede ver a través de ellos. ¿Sabes? Y nosotros también podemos verle los ojos a ella. Oye, muy bien. Muy bien. La verdad. Eh, mira. Aquí... Esto es San Mungo. Esto parece una enfermería, ¿no? Esto será San Mungo. Esto aún no he llegado. Pero bueno. Vemos que está la enfermera esta o quien sea. No lo sé. Está como de modelo, ¿no? Está como... Así posando un poquito. ¿Por qué? Porque sí. Porque tiene ganas de posar. Porque sueña con ser modelo. Sueña con el modelaje. ¿Vale? Esto es un vídeo. Pone que no encaja su cara. Ah, vale. Esta cara de arriba con... Ah, vale, vale. O sea, tú eres esta y tú... Vale. Eres la misma, pero realmente no. Aquí vemos de nuevo a la enfermera. Que mira. Otra... Otra perspectiva de otra persona. Bueno. Aquí no tenemos cabeza. Hemos ido a ver a André y es tan malo con la moda y con la ropa que elige. Que bueno. Como no se le ocurría nada, dijo, oye, pues nada, te voy a poner un sombrero invisible. Cogió la piel de un demi-guise, nos la puso en la cabeza y ahora pues somos el hombre sin... Sin cabeza tampoco, porque cabeza tiene. El hombre sin pelo. No tenemos pelo. Somos transparentes de pelo. No somos ni calvos. No existe nuestro... No existe. Aquí otra mezcla de caras. ¿Cómo no? Otra mezcla de caras. Esto... Bueno, aquí el escenario... Bueno, bueno, bueno. El escenario es oscuro. El escenario es oscuro. No hay escenario. Es negro. Como nuestro futuro en Hogwarts. Hogwarts negro, porque no iremos nunca, porque somos makels. Vale, aquí vemos a Rowan hablando con nosotros, pero no, hablando con un jersey de un escarbato flotando. Nosotros no estamos ahí. Nosotros le hemos dicho al jersey del escarbato, le hemos dicho, oye, vete a hablar con Rowan. Vete a hablar con Rowan, que se va de misión a la cabaña de Hagrid y le haces compañía. Y bueno, y este es el resultado. El jersey no se ha hecho caso y dice, oye, pues que menos, que menos. Claro que sí. Voy, voy y ya está. Increíble. Increíble. Aquí hay algo raro, ¿no? Es como que Merula está fuera de la escoba. No sé. Vale, esto es vídeo también. Talbot volando solo. Ah, que Talbot le ha dado un beso a la nada. Talbot le ha dado un beso a la nada. Muy bien, ahí está. Ahí está, sí, sí, sí. Está abrazado a la nada. Vale, aquí vemos a la señora Hutch. Claro, yo digo, ¿qué es eso de la derecha? Tenemos aquí a André en el cielo. André está flotando en el cielo. ¿Por qué? Pues porque puede, porque es el mago de la moda. Aquí Penny da un poquito de miedo, ¿eh? Uf, aquí Penny... Aquí Penny da mucho miedo. Penny, yo, si vienes a una cita conmigo con esta cara, lo siento, pero te digo que me encuentro mal, que me ha sentado mal el pudin en el gran comedor y que me quedo en la sala común. De verdad, me da un poquito de miedo. Vale, aquí... Ah, vale, no... Sí, sí, parece que la mano le atraviesa el pecho. La mano... O sea, tiene la mano por detrás, pero el brazo, pero la mano le atraviesa el pechito. Magia, magia. Estamos en Hogwarts. Ajá, aquí vemos el nuevo uniforme de Quidditch. El nuevo uniforme de Quidditch. Increíble. Nah, increíble. Increíble. Ojalá pudiera yo tener este uniforme. De verdad. O sea, increíble jugar Mystery. Muchas gracias. Bueno, mira, a Orión le gusta. A Orión le mola ese uniforme. Aquí vemos a Barnaby también, besando a la nada. Parece que también había bastante bug en ese evento. Aquí estamos hablando con Talbot. Ya está, en verdad. Esto es lo mejor que he visto. O sea, mirad esto, por favor. Mira. Está la profesora Mangonegal en su forma de bruja, con su forma de gato. Y están los dos observando nuestra conversación. Pero bueno, ha decidido que en la forma de gato quiere ser alta. Quiere ser igual que cuando es una humana. Entonces, pues, ahí tenemos el resultado. Un gato un poquito raro. Un poquito raro. A ver, a mí, si yo estoy en casa y mi gato entra por la puerta así, me da un poquito de miedo. No te lo voy a negar. Otra de Barnaby besando a la nada. Oh, este. Este es buenísimo. Este es buenísimo. Este lo tengo en un vídeo. De hecho, se llama algo de bug. O sea, el título se llama algo de bug. Os lo dejaré por aquí arriba para que lo veáis. Pero este es increíble. Yo cuando vi esto en memoria, o sea, no me lo podía creer. Digo, ¿qué está pasando? O sea, aquí no se ve Bill, pero Bill también está igual, en la misma posición. No sé si mirando arriba o mirando abajo. Pero también está en la otra parte, donde no se ve, fuera de cámara. Pero nada, increíble. Esto me pareció brutal, ¿vale? Aquí también un poquito rara Sky. Sky, Sky, ¿te encuentras bien? Sky. Aquí venimos a abrir la bóveda, maldita. Pero no. ¿Sabes? En plan, yo me planto. Yo no quiero. Bill, hazlo tú. Hazlo tú. También veo a mucha gente crucificada. No sé por qué, pero veo a mucha gente en la postura de la cruz. Eso también me ha pasado a mí varias veces. También lo he visto. No tan bestia. Ha sido como un momento y ya está, pero me ha pasado. Aquí han subido de nivel y las criaturas desbloqueadas son estas. Son invisibles. Son nuevas criaturas que han llegado a la reserva de animales. Aquí, bueno, pues atendiendo a una capa que flota. Una capa que está flotando y toda la gente está como guau, guau. Oh. 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 Aquí vemos a André de nuevo flotando, como el de antes. Me parece increíble, ¿eh? Pero es sin escoba. Él tiene la escoba aquí, realmente. O sea, es mágico. Es André Egu. Este me encanta, tío. Este está con Talbot y dice, oye, que me han entrado ganas de hacer caca. ¿Qué pasa? Que no aguanto a ir a la sala común ni a ponerme detrás de una piedra aquí en el lago. Lo hago aquí delante de ti y Talbot está como, bueno, pues vale. No sé, vale. Haz caca. Haz caca. A ver, eres libre. Haz caca. Estás en el exterior. Aquí, bueno, aquí Murphy. Bueno, Murphy tiene la silla al lado, pero dice, ahora no me apetece estar sentado en la silla. Quiero estar sentado en el aire. Y se ha sentado, pues, en el aire. Ahí lo veis. Está sentado en el aire. ¿Por qué? Pues porque le apetece. Le apetece estar sentado en el aire en este momento. Y, oye, no tenemos por qué decirle nada. Es así. Esto de las caras, esto de mezclar caras pasa mucho. Aquí vemos a Rowan junto con Levi, con el chico Leviosa. Aquí otra de estas, la imagen maldita. Aquí tenemos a Penny cuando se enfada con nosotros, hace así. Mira, porque no quiere vernos, ¿sabes? Se enfada y hace esto. Aquí vemos otra de McGonagall con los... Ah, no, espérate. Espérate. Que no solo está con los brazos en cruz. Es que tiene la cabeza en el culo. O sea, tiene la cabeza en el culo. McGonagall, ¿te encuentras bien? ¿Por qué tienes la cabeza en el culo? ¿Qué te pasa, McGonagall? Realmente los bugs de McGonagall son los mejores. Es decir, son los mejores. Aquí tenemos otro de estos de, bueno, de mezclar caras. Es que tienen todas las caras. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Tiene a Liv, tiene a Tongs, tiene a Rowan. Yo creo que tiene a Jae también. Tiene a Charlie. Tiene a todo el mundo. Todo el mundo está aquí mezclado en una. O sea, todo el mundo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero cómo puede ser que esto pase? O sea, es increíble. O sea, por cosas como estas, sigo amando el juego. De verdad, mirad esto, por favor. Aquí otra. Aquí otra. Bueno, bien. Vale, esto es lo típico. Esto nos ha pasado a todos, yo creo. Eso que se pone todo igual. Aunque bueno, esto al momento se arregla, realmente. Pero a veces se arregla a mitad y ya no te da tiempo a hacerlo todo, ¿sabes? Pero bueno. Rowan juraría que vio a André volar sin escoba. Esto no sé si realmente lo pone en el juego o no. O sea, no sé. Me lo puedo creer. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué André siempre vuela así? Pero esta vez sin escoba. La otra vez tenía la escoba cogida aquí. Pero esta vez ha decidido que no. Que sin escoba. Que él puede y ya está. Pero oye, mi duda es si realmente esto estaba en el juego puesto. Lo de Rowan swings. De verdad, me encantaría saber si esto. O sea, si alguien lo sabe, si esto de verdad está. Que me lo diga, por favor. Porque sería mágico. Os amaría para siempre, Jam City. Vale, y vamos a acabar por aquí. Vamos a acabar con este. Vamos a acabar con este, por ejemplo, del profesor Flitwick. Que me parece bastante bueno. Es muy raro. Antes veíamos que no teníamos pelo. Pues bueno, él no tiene cara. No tiene cara, pero ojos y bigote y pelo sí que tiene. Y gafas. Pero lo demás no existe, ¿vale? O sea, es mágico. Ojalá el profesor Flitwick diera siempre las clases así. Oye, de verdad. Hay muchísimos, pero muchísimos bugs en el juego. O sea, ahora lo acabo de ver. Sabía que había, pero no pensaba que hubiera tantísimos. Y lo que os he dicho, si os mola este tipo de vídeos, pues podemos hacer de vez en cuando alguno, ¿no? Hacemos esta en la primera parte. Si apoyáis guay el vídeo y tal, pues bueno, hacemos más. Porque al final me lo paso muy bien haciendo esto. O sea, realmente es que me lo paso muy bien. Yo creo que mi top sería el de la profesora McGonagall de gato estirado. O sea, me parece increíble ese. Aunque bueno, es difícil elegir porque es que hay muchos muy buenos. Es que hay muchos muy buenos. Ya me diréis vosotros qué opináis. Ya me dejáis vuestro top en los comentarios. Y nada, nos veremos ya en el siguiente vídeo. Hasta entonces, a seguir disfrutando de Harry Potter, Hogwarts... ¡Suscríbete!